Hola amigos, ahora les traigo una solución, para esas molestas notificaciones, en Google Chrome, que suele añadirse cada vez que bajas archivos, bueno vamos a configuración de Google Chrome, luego aquí en la barra de dirección añadimos una barra y escribimos, content y luego enter, y luego vamos a notificaciones y eliminamos, donde dice bloquear, todas las que estén, y listo no molestaran más esas notificaciones, suscribanse gracias.